Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Les voy a mostrar la compra que fui a hacer a Kroger. Hice esta transacción en Kroger. Las maquinitas estas para los refills están a 99 centavos, pero necesita comprar 5 para que se las den a ese precio. Usé un cupón que tenía un pili de 1 dólar o por cada maquinita. Le sale gratis al final. También me compré los pan este para los hot dogs. Este está a 99 centavos. Les voy a mostrar mi recibo. Aquí está. Tiene que comprar 5 para que se las den a ese precio. Ahí está. Mi total que yo pagué allí fue de 94 centavos. Fue lo que yo pagué en esta transacción. Y ahí están los cupones manufactureros de 5 dólares en Kroger Saving 6.50. Ok. Esa es mi transacción, 94 centavos. Hice 3 transacciones. Luego pasé por los Scrubbing Bubbles. Compré 3 Scrubbing Bubbles. Usé un cupón manufacturero en la compra de Dove, 2 dólares off. Y de los Wins de usé un cupón que tenía de, en la compra de Dove, 1 dólar off. Y también usé, al último, le usé un cupón de 75 centavos. Y en la compra de 4 productos, le dan una Catalina de 4 dólares. Le dan un cuponcito de estos de 4 dólares. Aquí está, miren. Me dieron este cuponcito de 4 dólares. Les voy a mostrar lo que yo pagué allí. Tienen que comprar 5 para que se lo den a eso. Los Scrubbing Bubbles le salen a 1.99 cada uno. Y los Windex también. Ahí está, miren. Para un total que pagué allí yo de mi dinero, 4 dólares con 55 centavos. Y me dieron mi cupón de 4 dólares. Es como que haya pagado por esos 5 productos, 55 centavos. Es lo que me salió a mí. Ok. Luego hice otra transacción. Fue la misma forma. Y aquí está mi recibo. Ahí está. Miren. Todo lo que me ahorré. Aquí está el otro cuponcito. Por cada 5 de estos, gasté 4.55 y me dieron una Catalina de 4 dólares. Esa fue. En esta otra dice lo mismo también. Pagué 4.55 y me dieron 4 dólares. Así es que me salió por 55 centavos que está perfecto. Así es que bueno. Esa fue mi pequeña compra. Por todo lo que ustedes ven ahí, yo gasté 10 dólares. Pero me regresaron 4 más 4 son 8. 8 dólares me regresaron. Así es que bueno. Esa fue mi pequeña compra. Por todo sale en total. Al final, descontando los cupones que me regresaron. Menos de 2 dólares fue lo que yo gasté. Bueno mis amigas, soy Adela de Cupones para Comida. Si les gusta mi video, denle un dedito. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!